¿Estamos listos, Julián? Ok ¡Eh! ¡Un, dos! ¡Ja! Como que nega que yo me muera Como me deja pasando pena Como que nega que yo me muera Como me deja pasando pena ¡Ay! Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba ¡Ay! Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Llora, llora corazón, dale un consuelo a mi alma Debajo del higuerón Como me dice No busque nega que yo me muera Como me deja pasando pena No busque nega que yo me muera Como me deja pasando pena ¡Viene! 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 ¡Vaya Monaco! ¡Julian! ¡Vaya Monaco, Julián! ¡Vaya Monaco! ¡Vaya Monaco! ¡Buenas noches! ¡Vamos lentos! ¡Porque la tarea es larga! ¡Vamos lentos! ¡Vamos lentos! ¡Ay! ¡Me tiene miga! ¡Me va a poner chollao! ¡Me tira pa' este lado! ¡Y me deja picar! ¡La voy a cortar! ¡Con la tijera! ¡La voy a cortar! ¡Con la tijera! ¡La voy a cortar! ¡Me va a poner chollao! ¡Me tira pa' este lado! ¡Y me deja picar! ¡Ay! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Me tiene enamorado! ¡Me tiene enamorado! ¡Y yo no sé qué hacer! ¡Ahí! ¡Me tiene! ¡Ay! ¡Me tiene! ¡Ay! ¡Es un paquete hermano! ¡Porque hoy nos vamos! ¡De Azuquita! ¡Hasta el lunes! ¡Ay! 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 ¡Ay!